Momentos REC Samuel, era una broma, por favor, no lo tomes así Yo te estaba haciendo una broma, nada más Por favor, reacciona Samuel, Samuel, era una broma, por favor, ayuda Samuel, era una broma Cristina, era una broma ¿Cómo te la creíste, Cristina? Cristina, no Cristina, ya 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 Cristina, pues Cristina No, no, Cristina Cristina, era una broma Te la seguí, Cristina Samuel, Samuel, reacciona Samuel, Samuel, por favor, era una broma, por favor, ayúdenme Ayúdenme Samuel, Samuel, por favor, tómalo con sentido del humor, Samuel Ay, Samuel Cristina Cristina, ahora sí Cristina, ya terminó Ya vamos, no jugamos más Cristina, ya Ya, un, dos, tres, estamos bien Ya, pues Ya, Cristina, vamos, vamos Hazme la comida como todos los días Cristina Cristina, es como que vengo llegando recién Cristina, por favor, Cristina Cristina, reacciona Ya, ya, ya No, no, por favor, Samuel No, no, por favor, Samuel No me hagas esto, por favor, Samuel Yo te estaba jugando una broma, nada más No tiene sentido el humor, Samuel Reacciona Ya, ya, Samuel Samuel, ya, pues Ya, pues, yo, Samuel, por favor, ayúdenme Cristina Cristina Un puntito rojo, Cristina Cristina, ya, ya Ya ¿Listo? Ya, pues Ya, Cristina, vamos No, 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 me siento y como que no ha pasado nada ¿Llegué? Ya, Cristina, vamos Ya, pues Ya, Cristina No, no, no Ya Ya, ahora sí Ya, ya Ya, ya ¡Ja! ¡Ya, ya, pues! ¡Cristina! ¡No quiero más jugar! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! Samuel, por favor Samuel, Samuel Ya, ya, ya Vamos, Juanma Samuel, Samuel Samuel, por favor Samuelcito, te lo pido Levántate, levántate por Dios Tantan los niños, por favor Samuel Samuel, ¿qué voy a estar sin ti? Samuel, por favor Reacciona Solo en Red La televisión de nuestras vidas